Iniciamos con el detalle de la información, prese a los recurrentes llamados de acatar las recomendaciones para evitar tragedias en estas vacaciones, los accidentes de tránsito siguen incrementando. Al menos 13 personas han muerto durante el periodo vacacional, una docena perecieron en accidentes de tránsito y una más ahogada en el lago de Ilopango. Los percances viales siguen estando en el primer lugar de las emergencias atendidas en el feriado. Protección Civil reportó 242 siniestros en calles y carreteras, 50 más que agosto de 2023. 133 lesionados por accidentes de tránsito, 42 más que el año anterior. Fallecidos en accidentes de tránsito tenemos 12, 4 más que el año anterior. Además, 34 personas han sido capturadas por conducir en estado de ebriedad durante el plan de vacaciones. Conducir bajo los efectos del alcohol, la distracción al volante y la excesiva velocidad siguen siendo las causas principales de accidentes. Les comento que se han detenido 34 personas por conducción peligrosa, es decir, manejando en estado de ebriedad. Este balance obviamente es una muestra del trabajo que estamos haciendo en cada uno de los lugares. Más de 900 mil personas han disfrutado de los diferentes destinos en El Salvador. Sibarlán se ha convertido en el lugar más visitado por los salvadoreños, por delante de las playas y el centro histórico. En primer lugar, Sibarlán. En segundo, centro histórico de San Salvador. En tercer lugar, Vinares. En cuarto lugar, el complejo turístico del Puerto de la Libertad. Y en quinto lugar, nuestro parque natural Balboa. Mientras que los incendios estructurales también muestran un incremento con 7 y la cifra de carros incendiados aumentó un 200%. Las próximas horas son claves para las autoridades, pues las emergencias podrían incrementar, pese a los constantes llamados a la población a acatar las recomendaciones. Este es un informe de Kelly Abrego para Noticiero Hecho.